Entre el lunes y el martes van a recibir en nuestras casas aquellos niños y niñas que tengan que ser prematriculados este año por primera vez, van a recibir una carta de recuerdo, de prematriculación, con el certificado de empadronamiento que es necesario a la hora de hacer estas prematriculaciones, lo cual, en vez de tener que venir al ayuntamiento a por él, pues automáticamente lo van a recibir en sus casas, como viene siendo habitual estos últimos años. Entre el lunes y martes yo creo que llegarán todas. Hay dos semanas ahora para hacer las prematriculaciones. Entonces, los Aitas y Amas tendrán en sus casas este pequeño adelanto para agilizar y para posibilitar que lo hagan de una manera más cómoda. Estamos hablando de más de unas 550 cartas que se han enviado ya para esta primera prematriculación que tienen que hacer y esperemos que sea en beneficio de esos Aitas y Amas y que les ayude a agilizar esos trámites que tienen que hacer con algo tan importante como es el elegir el centro que les va a educar a sus hijos o hijas. O sea, que en 2019 nacieron 550 niños en Leyoa. Tenemos la suerte a día de hoy en Leyoa que tenemos una población bastante joven. Si joven nos consideramos los de 40. Eso ya ahí los baremos. Yo me considero joven. Es verdad que a lo largo de los últimos diez años ha habido mucha protección oficial en Leyoa, lo que ha supuesto que muchos vecinos y vecinas que pudieran optar a ese tipo de vivienda han podido quedar a vivir en Leyoa. Incluso ha venido gente de fuera de Leyoa también a vivir. Y gente joven que está en edad de poder tener hijos y que vamos a tocar madera de momento no les ha dado miedo. ¿Soy la incubadora de la edicalla? Bueno, a ver, yo que vengo del mundo de la educación y estamos viendo que las perspectivas es de que va a bajar un 20% la matriculación en lo largo de los siguientes años en infantil, pues desde luego es preocupante. Preocupante porque hay mucho colegio y bueno, Leyoa sí que es verdad que también favorece a Leyoa que tenemos muchos centros escolares, tanto públicos como concertados como privados. Entonces, claro, eso hace también que a la hora de apostar por vivir, pues bueno, tener tus colegios o los colegios donde van a ir tus hijos o y castolas y demás cerca, pues también sea algo importante. Gracias.